Si no, usted no tiene que venir acá a bancarme a mí. No, 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 no. No, usted sabe que hay cariño y respeto. Escúchame una cosa, ¿cómo les fue a la tarde? Una sonrisa no viene mal a esta hora, ¿eh? Y le estamos poniendo una garra. Este, ¿cómo me fue? Tres veces mal. Bueno. ¿Qué quiere que... A usted no le deja ese sabor amargo y una mala onda por el resto del día? Porque a mí me pasa eso, me deja de mal humor. No, a ver, terminó el partido, bajamos la cortina y a otra cosa. ¿Se acabó? Se acabó. Bueno, eso sí me quedó un poquito mal predispuesta. No lo puedo evitar. Hay cosas más importantes en la vida. Totalmente, en eso estamos de acuerdo. Ha pasado un minuto de la hora 20. La temperatura, 14 grados. La temperatura corporal de Gonzalo Titito Fernández, no sé, la presión debe estar por las nubes. Sí, yo insisto, hay cosas más importantes que... Listo, Gonzalo Titito Fernández. Buenas noches, buenas noches y es un modo de decirlo. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo le va a todos los futboleros en la República Argentina? Yo no tenía ganas de empezar de esta manera. Tenía ganas de empezar con una sonrisa, haciendo alguna broma. Hablando del triunfo argentino ante Croacia. Pero no, imposible. Porque pasaron cosas. Y la gente me escribía por Twitter. Pero los jugadores, pero Messi, pero Caballero. Pero señores, desde el... ¿De San Paolo y no dijeron nada? Sí, de todo el mundo. Pero esto viene desde antes, caballeros. Caballeros, no caballeros. Desde el Mundial de Brasil, cuando se va Sabela y se muere Grondona. Y aparece Luis Segura y viene Martino y se pierden Copas América sin proyectos. Las destruyeron los directivos de la FA, las inferiores. Los destruyeron con técnicos, a veces sin prestigio, en muchos de los casos, para dirigirlas. Después apareció Armando Pérez, que hizo otro desastre más y se encaprichó con Bausa. Después llega el Chiqui Tapia y trae un técnico que se cree que es una estrella de rock. Que dice que no tiene ninguna estrategia, que él no programa, que deja que las cosas surjan en su cabeza. Se lo venimos diciendo hace mucho. Esto no lo estoy diciendo hoy, que perdimos 3 a 0. Esto lo vengo diciendo hace mucho. Porque el fútbol hay que trabajar, hay que entrenar, hay que convencer a los jugadores de cuál es la idea de un técnico. Cuando el martes, cuando me enteré desde Rusia, con un llamado, que iba a cambiar el sistema táctico por uno que los jugadores no quieren, les decía a ustedes y les decía a mis compañeros, Bilardo tardó 4 años y más de 20 defensores en tratar de convencer y en convencer a los jugadores con su idea. Y que con esa idea iban a ganar. En dos días no podés convencer ni amalgamar las piezas para salir a jugar un partido seriamente en un mundial. Los directivos de la AFA que destruyeron a la Asociación del Fútbol Argentino, que destruyeron al Fútbol Argentino, que destruyeron las inferiores, que Pekerman sacó campeón, que Tocali, que Tojo sacaron campeones, están de viaje egresados en Rusia. Son más de 30 dirigentes los que están en Rusia pagados por la AFA. Entre los cuales está, como no puede ir el padre, porque está preso por asociación ilícita, Noray Nakis, estoy hablando, del vicepresidente de Independiente, está su hijo, Luciano Nakis, como un premio, también se lo llevaron. Entre otros tantos dirigentes que están allá sacándose fotos con los jugadores. Tienen que estar trabajando para resucitar este fútbol argentino, que es un desastre, que es un espanto. Tenemos una de las ligas más feas de toda América y de todo el mundo. Salen jugadores, porque los jugadores en Argentina naturalmente crecen con esa estampa de crack, pero no se los trabaja. Hace años que no tenemos marcadores laterales. Hace años que no sacamos un mediocampista central como la gente, y después nos quejamos de que tiene que venir Mascherano a salvarnos. Y tiene que venir a salvarnos. O alguien va a criticarlo a Mascherano por el partido de hoy. Un equipo partido, un equipo que ya desde la salida a la cancha se notaba que no estaban convencidos con esa idea de Sampaoli. Con caras de enojados, con gesto duro. Y los dirigentes de la AFA y el técnico intentó convencer en dos días de un sistema táctico a los jugadores que no les gusta. Y lo único que hizo en la cancha fue insultar a los rivales durante todo el partido. Realmente hay muchas cosas para hablar de lo que sucedió hoy. Lo que sucedió hoy no fue que 11 jugadores jugaron mal y no fue que un arquero les pifió a la pelota. Les pifió, sí. Fue horrible, y sí. Pero la culpa no es toda de los jugadores. Les podemos caer, porque les vamos a caer siempre, porque son los más visibles. Pero para atrás hay que mirar mucho más y hay que arreglar y solucionar muchas cosas más. ¿Tenemos chances? ¿Tenemos chances de pasar? Sí, tenemos. ¿Merecemos pasar? No, de ninguna manera. ¿Queremos que pasemos? Sí. Y voy a ser el primero en festejar. Pero algo se rompió en el vestuario de la selección nacional. Y no se rompió después del partido. Se rompió antes. Y después del partido quedó demostrada en esta frase del Kun Agüero. Tristeza, bronca, un montón de cosas. Pero bueno, como te digo, queda todavía una chance y bueno, vamos a esperar mañana. Esperanza, milagro, lo que sea. Pero bueno, hay que esperar mañana y después tratar de ganarle a Nigeria. San Paolo dijo que por ahí los jugadores no se adaptaron al proyecto, que el proyecto fracasó. ¿Sentís que a ustedes les pasó eso? Que diga lo que quiera. Sí. ¿Escucharon? Está enojado, eh. Muy enojado. No, no, no. Que diga lo que quiera. No me pasó nunca de escuchar en un mundial, en primera ronda, en el segundo partido, que un jugador de un equipo hable así de un entrenador. Si Argentina tiene la suerte de que mañana a Islandia no le gane a Nigeria, si tiene la suerte, yo no sé y el próximo martes San Paoli va a ser el técnico del equipo cuando Argentina enfrente a Nigeria. Hablando de San Paoli, digo, venía escuchando algunos comentarios en radio, Titito, le están pidiendo la cabeza ya, ya, que hoy, que hoy deje la selección, que tenga la grandeza de decir, señores, no sirvo. Hay un clima tremendo en la selección nacional, plantel, cuerpo técnico, pero hoy no se van a tomar seguramente decisiones. Hay que esperar el partido de mañana entre Nigeria e Islandia. Gracias, Gonzalo. Es el tema del día. Por eso nos hemos tomado tantos minutos, tal vez, para esto que es un anticipo. Vamos a seguir hablando. Tenemos una hora y media por delante, pero también hay otras informaciones. Hay otras informaciones, pero en la Argentina el fútbol es pasión y somos una pasión, somos apasionados en el momento en que nuestra selección, aquella que viste, la camiseta celeste y blanca y que nos representa futbolísticamente en el mundo, con antiguos galardones, con antiguos galardones, pasa las penurias que está pasando actualmente. Y nos duele. Obvio, nos duele a todos, obviamente. Los títulos en el central. El lunes, paro general de la GGT. La medida de fuerza convocada a nivel nacional va a ser sin movilización en la provincia de Mendoza. En Mendoza se sumarán los choferes de colectivos, bancarios, CTA, docentes y empleados de comercio. Desde Autam garantizan el servicio mínimo, que es del 20%. Por el paro de la ANSES adelanta el pago a jubilados. Mañana viernes van a cobrar los beneficiarios que perciben hasta 9.201 pesos con documentos que terminan en 9 y los que tengan haberes superiores a 9.201 pesos con DNI que terminan en 0 y 1. Macri le pide credibilidad a la dirigencia política. Fue hoy, durante la jura de los nuevos ministros, Dante Sica en producción y Javier Iguazel en energía. Envió un mensaje a la oposición en el que aseguró que la Argentina necesita que toda la dirigencia política sea creíble para el mundo. Volvió a cargar contra el gobierno de Cristina Fernández, al que acusó de haber dejado unas cuantas hipotecas que algunos calificaron como bombas. Dijo que desde el primer día de su gobierno sabían que el camino no sería sin obstáculos. Preocupación de los transportistas escolares. La reforma a la ley de movilidad presentada por el gobierno en la legislatura no solo inquieta a taxistas y remiseros. Los transportistas escolares están en pie de guerra contra la iniciativa que prevé que las unidades para trasladar alumnos no podrán tener más de 10 años de antigüedad. El titular de la Cámara, Jorge Bono, dijo que hay 270 vehículos de los cuales el 95% supera la década. Desde el gobierno afirman que la renovación de los transportes no se hará en forma brusca. Bueno, y cuando pasaron 9 minutos de las 20, llega más información relacionada con un caso verdaderamente resonante, el homicidio de la señora Norma Carletti. Novedades, se acerca a esta hora de nuestra compañera Sofía Fernández. Sofía, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Sofía. Buenas noches, se siguen escribiendo hojas a este capítulo del caso que investiga Norma Carletti, el crimen de Norma Carletti. Bueno, esta vez le dieron domiciliaria provisoria a la única mujer imputada en esta causa. Estamos hablando de Susana Hurtado, que es la pareja de Juan Carlos Guerrero. En instantes les comentamos todas las novedades de este caso. Muchas gracias, Sofía. Han pasado 10 minutos de las 20, la temperatura es de 14 grados. Vamos a seguir comentando lo que ha dejado este partido en la jornada de este jueves, que parece un antes y un después del encuentro de la selección con Croacia, ¿no? Conversábamos con Titito Fernández antes de comenzar la edición central de Noticiero 7 respecto a la cantidad de memes que han llegado a nuestros celulares personales. ¿A vos te ocurrió lo mismo? Sí, y de hecho en un momento dije voy a dejar el teléfono acá un ratito porque ya estaba saturada del tema. Realmente, tremendo. Además de que uno estaba de mal humor, seguir con eso ya era agotador. Pero bueno, cada uno toma sus decisiones. El que hizo una lectura de lo que deja desde varias aristas este partido de las elecciones es Rodi Gravina. Rodi, ¿cómo te va? Hola, Rodi. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, después de la apertura de Titito vamos a tratar de poner un manto de piedad y vamos a meternos un poco en los tuits de los famosos y también en la cantidad de memes que dejó este partido. La verdad, imperdibles todos. Así que enseguida nos metemos de lleno con los tuits de los famosos y también la cantidad de memes. Algunos de todos los que están dando vuelta en las redes sociales. Bueno, gracias. Gracias, Rodi. Un nuevo capítulo de esta hermosa historia que nos está acercando desde hace algunos días Julián Chabert. Sí, con otros jugadores que juegan otro partido. Muy difícil también. Julián, buenas noches. Todos sufrimos por Argentina, pero evidentemente el país no se construye desde ahí. Hay que salir a trabajar desde tempranito y esforzarse. De eso habla Haciendo Patria. En el último informe de la Escuela Albergue Pablo Pizurno vamos a ver lo más novedoso, lo que no conocemos, que es cómo funciona una escuela albergue a la noche, al momento de dormir, cómo se preparan los chicos, la tarea de los maestros nocheros, que es algo que las otras escuelas no tienen. ¿Qué hace ese maestro que entra a las 10 de la noche y sale a las 8 de la mañana? Y tiene que asear a los chicos, tiene que leerle un cuento, tiene que cantarles para que se duerman como un padre. Muy interesante este último informe de la Escuela Albergue Pablo Pizurno que vamos a compartir alrededor de las 21 horas. Bueno, gracias, Juli. Bonita la historia, ¿eh? Tenemos más información, la compartimos en este resumen de Noticias Locales. Continúa en estado crítico la docente internada por meningitis. Se trata de la directora de una escuela de San Martín. El director del Hospital del Carmen explicó que se aisló un hemococo en el líquido cefalo raquidio y que la paciente continúa con una asistencia respiratoria mecánica. Indicó que el estado de salud de la paciente es crítico. El caso de esta mujer no reviste peligro para quienes estuvieron en contacto con ella. Multaron con 30.000 pesos a tres padres de alumnos son del colegio normal. Es porque nuevamente en curso presentó sus camperas en la Plaza Independencia. El director de Seguridad Ciudadana de Capital, Raúl Lebrino, dijo que las multas es por contaminación sonora, por el uso de pirotecnia y por ensuciar el espacio verde. Desde hoy subió el precio del plástico de la Redbus. La Secretaría de Servicios Públicos autorizó a la empresa prestadora del servicio a modificar el valor de compra a 23 pesos, lo que no ocurría desde agosto del 2016 cuando se fijó en 19 pesos. A pesar de la actualización, es una de las más baratas del país. Más allá del golpe que nos dio esta dura derrota ante Croacia en el aspecto futbolístico, hay otros aspectos que lamentablemente muestran a los argentinos de una forma realmente espantosa y nos hacen quedar muy, pero muy, muy mal en el mundo. Vamos a hablar de un caso verdaderamente doloroso aquí en la provincia de Mendoza que enlutó trágicamente a la jornada del 25 de mayo pasado cuando Sebastián Peteán Pocoví decidió primero apuñalar a su mujer embarazada de gemelas y después emprender la huida y atropellar a dos policías causándoles la muerte. ¿Cómo avanza la investigación de este caso? Bueno, tenemos que decir que el abogado defensor apeló al dictado de la presión preventiva y va a buscar que en otra instancia el acusado recupere la libertad. Lo que están pidiendo que se sume al expediente es la mecánica del accidente. El 11 de mayo pasado la jueza de garantías dictó la presión preventiva para Sebastián Peteán Pocoví. El 11 de mayo no, el 11 de junio. Está imputado este hombre por dos delitos. Tentativa de femicidio por la agresión a su pareja, que es una ingeniera agrónoma de 37 años y por homicidio agravado por la situación de sujeto pasivo y homicidio crímenis causa por la muerte de los policías. Jorge Carlos Cusi, de 32 años y Daniel Horacio Ríos, de 40. ¿Y cuál es la estrategia que va a estar planteando la defensa? Espera poder sumar al expediente la mecánica de accidente. Es decir, la pericia que indique en detalles los movimientos previos a atropellar a los uniformados que se desplazaban, los dos, en una moto. También apuntan a conocer la pericia de los neumáticos para ver si sufrieron algún tipo de daño. Por último, aguardan los detalles de la pericia psicológica que el cuerpo médico forense está realizando a Peteán, estudio que arrojará nuevos elementos que serán analizados junto al uso y abuso de cocaína que había realizado el guía de montaña el día de este luctuoso hecho. Bueno, ahora hay que ver cómo se resuelve entonces este pedido de la defensa. Nosotros vamos a hacer una pausa, la primera en esta edición del Central. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Será infinitamente normal. Nada, nada, no sigas con esto más. Nada, nada, no sigas con esto más. Nada, no sigas con esto más. Juntos, ya dimos la vuelta al mundo, como lo soñó alguna vez Julio Verne. Pero ahora llegó el momento más esperado. Vamos a recorrer nuestra provincia como nunca la viste. Desde el aire. Desde el aire es presentado por Gobierno de Mendoza. Hoy el viento sopla hasta llevarnos al antiguo epicentro social y religioso de la provincia. Con nuestro globo llegamos a la plaza Pedro del Castillo. La plaza más antigua de Mendoza tuvo un rol fundamental en la historia social de la provincia. Hasta el gran terremoto de 1861 que destruyó gran parte de Mendoza. La plaza Pedro del Castillo cuenta con miles de secretos, como la litografía de Gröning, los módulos escultóricos de Drago Barajac y frisos de Eli Ortiz. Desde el aire vemos el monumental mural construido por el artista mendocino Chalo Tullián, que narra la historia de Mendoza desde la existencia del huarpe hasta el futuro próspero de la provincia. Nunca lo imaginaste, pero Mendoza se ve mejor desde el aire. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Tomá Bonacqua. Una buena idea. ¡Suscríbete al canal! Vení a Carrefour y prepárate para alentar. Del viernes al domingo, aprovechá en mi parima taquet 70% de descuento en la segunda unidad en marcas elegidas de arroz, conservas de tomate, milanesas de soja, galletitas, yogures, papel higiénico y más. 4 por 3 en marcas seleccionadas de aguas, leches, larga vida. Además, bondiola de cerdo a 99 pesos con 90 al kilo. Fideos secos matarazo por 500 gramos a 24 pesos con 80. Y muchas promos más en carrefour.com.ar. Nos azota la ironía de una sequía histórica meses después de una inundación monumental. Aún así vamos a seguir dándole de comer a un país y al mundo. Porque pase lo que pase, nunca dejamos de avanzar. Chevrolet S10. Hecha para la vida real. Chevrolet Find New Roads Vení a Musimundo y soñá en grande. Aprovecha esta promo exclusiva de 18 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito en todos los televisores y queda como un campeón. Musimundo, parte de tu mundo. Veníte a la Concagua. Inscripciones abiertas. www.uda.edu.ar Algunos tenemos más vocación que otros. ¡Vinítalo conmigo, dale! ¡Gol! Pero todos tenemos la misma pasión. El arte, seguridad privada. Valoramos protegerte y ser argentinos. ¿Cuál será una de las partes más delicadas de la piel de tu bebé? ¿Su colita? ¿Su pancita? Es el cuero cabelludo. Es por eso que el shampoo Baby Dab, además de ser sin lágrimas, cuida el cuero cabelludo de tu bebé. Descubrí el shampoo Baby Dab. Este viernes, en Jumbo. Aprovecha el lomo del kilo a 195 pesos. Pagando con tarjetas en COSUD, 169 pesos. Supremas frescas de pollo al kilo, a 99 pesos con 99. Pagando con tarjetas en COSUD, 79 pesos. Marotilla de novillito al kilo, a 118 pesos. Pagando con tarjetas en COSUD, 99 pesos. Y tenés 20% de descuento en cortes de ternera, cerdo y embutidos. Jumbo, te da más. Paro y movilización, lunes 25 de junio. Mendoza tiene la inflación más alta y los salarios más bajos. Por eso, los trabajadores de la educación paramos y nos movilizamos en el marco del paro nacional. Por reapertura de paritaria salarial ya. Por la defensa de las titularizaciones y los convenios colectivos de trabajo. Este lunes 25 de junio. Paro y movilización. Concentración. San Martín y peatonal. 18.30 horas. Subte, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. En Aguilera vuelve la promoción más esperada. Látex exterior acrílico por 20 litros, 1.499 pesos. Y de regalo, 10 litros más. Sí, 10 litros más. Aguilera. Grande de verdad. San Martín, 27.58. Casi Videra Correa. Siempre estamos cerca para aconsejarte. Por eso, confías en los farmacéuticos que cuidan de tu familia. Tenemos la sana costumbre de estar siempre cerca. COFAM. Colegio Farmacéutico de Mendoza. Cataratas. Nueve días, cinco noches. Ocho mil ciento noventa y nueve pesos. Doce cuotas de ochocientos ochenta y siete pesos. Viajar es posible. Punto viajes. La serie seiscientos noventa y nueve. Ciudad. Teléfono. Cuatro veinticinco noventa y seis sesenta y seis. Optimus de la pirámide. Cadena de ópticas. Último momento. Ahora cuidarse está de moda. Y la pirámide viene con una buena noticia para vos y tus ojos. Cristales sin aumento con filtro Blue Light Cat. De mil cuatrocientos pesos a ochocientos cincuenta pesos. Trae tu armazón o elegí el que más te guste en nuestros locales. Se vuelan en una abrir y cerrar de ojos. Fueron noticias para una mirada positiva. Presenta este segmento. Todo lo que necesita tu familia te lo da emergencias. Médicos a domicilio. Turnos con especialistas en pocos días. Cartilla médica o odontológica y doctor en línea. Es la primera empresa en el país en implementar esta aplicación para consultar a un médico estés donde estés. Además, hasta un cincuenta por ciento de descuento en farmacias y los mejores centros médicos de Mendoza. Y todo esto desde nueve pesos con setenta y cinco centavos por día. Llama al cero ochocientos diez dos 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 cero cero noventa y dos. Y aprovecha la promo cincuenta por ciento de descuento los primeros dos meses más un niño. Hasta doce años con abono gratis cada dos adultos. Emergencias. Somos parte de tu vida. Bueno, pasaron veinticinco minutos de las veinte. ¿Ya se le bajó el enojo o todavía sigue con esa efervescencia inicial? A usted que está en casa le pregunto. Porque a usted ya sé. Mire, si algo tenemos los argentinos es convertir estos momentos difíciles en momentos de humor. Cortitos, como los memes, por ejemplo. Pensé que ibas a decir un momento de capacidad para enojarnos por situaciones de todo el tiempo. Nos enojamos. Claro que nos enojamos. Pero tenemos ese potencial de salir delante de cualquier adversidad con una sonrisa. Los memes son ingeniosos. Sí. A más nos decir. Pero no le cambies de un ánimo a Titú. No, el titú está. ¿Verdad, Gonzalito, cambia esa carita? No, no, hay manera. Esperamos mucho tiempo. Son cuatro años donde queríamos la revancha de lo que había sucedido en Brasil. La derrota ante Alemania en la final. Pasaron dos Copas Américas con dos finales perdidas. Unas eliminatorias donde Argentina las padeció. Se enojan con Lionel Messi, ¿no? Se enojan con Lionel Messi porque hoy jugó mal. Pero no estaríamos hablando y no estaríamos teniendo esta discusión si Lionel Messi no hubiese vuelto a la selección y no nos hubiese llevado al Mundial. Recordemos que nos clasificó prácticamente él porque Argentina jugó los últimos partidos casi sin idea. Sin idea jugó el partido de hoy ante Croacia. Partido que de haberlo ganado la selección argentina estaría mucho más tranquila. Pero llegó a un estadio lleno de argentinos. Ilusionados, cantando. Parecía que estábamos jugando en el Monumental, en la Bombonera o en el Malvinas Argentinas. Pero Messi se lo notaba fastidioso. Y Argentina fue dos equipos adentro de la cancha. Un equipo atacando por izquierda, como vemos ahí al huevo Acuña. Y la chance inmejorable que se perdió Lenzo Pérez. Le quedó servida. Tenía un jugador delante y le pegó de zurda. La pelota se iba y todos nos ilusionábamos, claro. Pero otro equipo era cuando atacaba Croacia y la pelota llegaba al área de caballero. Fíjense, una defensa que no sabía cómo pararse en la cancha. Que tocaban para atrás, jugaban con el arquero. Porque el primer gol, después de la pifia tremenda de caballero, esto que vemos, ya había pasado, no con pifia, pero con bastante zozobra en el primer tiempo. Rebic ponía el 1 a 0. Caballero se agarraba la cabeza. Todos nos agarrábamos la cabeza. Nadie miraba al banco del suplente de los jugadores. Hagan memoria usted en su casa que vio el partido. ¿Cuántas veces vieron a los jugadores girar la cabeza hacia el banco de los suplentes? Y cuando mostraban el banco de los suplentes, ¿qué veían? A un Sampaoli enardecido insultando a los contrarios. En un momento la pelota se fue afuera. Argentina perdió 1 a 0. Y él se fue a pelear con un contrario en vez de dar rápido a la pelota. Llegaba a mesa. Estaba Messi. El arquero tapaba y la pelota se iba afuera. Y algo más para decir. El partido pedía Higuaín a gritos. Miren, para que yo diga que el partido pedía Higuaín mientras vemos el tiro de Paulo Dybala. Lo pone Higuaín cuando el partido estaba 1 a 0 abajo. Miren el golazo de Modric. Tremendo, ¿eh? Fíjense, de afuera del área, flojísima la reacción igualmente de Caballero. El partido lo pedía Higuaín, pero no cuando iba 1 a 0 que entrara por el Kun Agüero. Porque Argentina no llegaba al área. Lo que necesitábamos era gente y peso en el área. Y sacó un delantero. Me hizo acordar al cambio del primer partido de Vanega por Biglia. Cuando Argentina necesitaba tener más profundidad. Lo cierto es que... Bueno, acá nos salvamos ante el tiro libre de Modric. La pelota pegaba en el palo. Y la definición iba a venir de la mano de Rakitic. El compañero de Lionel Messi. Caballero ahí salvando bien. También tuvo una atajada en el primer tiempo. Pero claro, obviamente, después de la pifia esa. ¿Quién se va a acordar de esa tapada en los primeros minutos? Acá, miren ya, sin saco. Una estrella de rock desencajada en un escenario parecida a Jorge Sampaoli. Un técnico sin ideas. O si las tiene, no las supo hacer llegar a los jugadores. ¿No tuvo tiempo de trabajo? Y tuvo tiempo de trabajo. Pero dirigió 13 partidos. Y usó 13 equipos diferentes. Nunca repitió un esquema. Nunca repitió un equipo. Y hoy fue titular Enzo Pérez. Y por más alegría que nos haya dado todos nosotros los mendocinos. Y tuvo un buen partido. No fue de lo peor que tuvo la selección argentina de ningún modo. Enzo Pérez fue el jugador número 24. O sea que Sampaoli llegó a este mundial sin ideas. Eso es lo triste. Mírenlo. Se va Messi. Se va cabizbajo. Le echamos la culpa a Messi. Le echamos la culpa a los jugadores. Pero la realidad es que Argentina no jugó a nada. Pero no hoy. Argentina no juega a nada desde Bausa. ¿Se acuerdan? Lo criticábamos a Martino. Hemos criticado a Sabela. Sabela no llevó una final. Martino no llevó a dos finales de Copa. América. Lo cierto es que la selección argentina está al borde de quedar eliminado. En un rato les voy a contar qué es lo que tiene que suceder mañana. Bueno, lo que tiene que suceder mañana es que Islandia no le gane a Nigeria. Que Nigeria le gane o, como mucho, que Islandia logre rescatar un empate. Pero después va a quedar una fecha el próximo martes. Nos quedamos en lo que sucedía hoy en Nizmi con la derrota catastrófica de Argentina 3 a 0. Y vamos a escuchar lo que intentaba explicar Sampaoli. Yo soy el responsable de tomar las decisiones. Yo creo que hoy la clave de la derrota tiene que ver con responsabilidades de más de todo mía, que soy el entrenador, por el plan de partido, por situaciones que a lo mejor planteadas de otra forma hubieran salido mucho mejor. No creo considerable, ni humano, ni real, achacarle la responsabilidad a Caballero. Mal porque, indudablemente, estamos muy ilusionados ante este partido de poder lograr el primer lugar y estar cerca de la clasificación. Esto nos aleja y, bueno, sinceramente, nos deja muy dolorido a todos porque presentíamos que por la preparación este iba a ser un partido de despegue. Presentíamos que por la preparación iba a ser un partido de despegue. Dos días de preparación Sampaoli. Vamos a escuchar a otro de los que dio la cara, que es el mendocino Enzopérez, que siempre tiene cosas interesantes para decir. A partir del gol de ellos, cambió todo. Lamentablemente fue un golpe duro porque hasta ahí estaba todo muy parejo, situaciones de los dos lados. Pero a partir del 1-0, ya se notó el nerviosismo y que no pudimos entrar de vuelta en el partido. Es un golpe duro porque teníamos la ilusión de que hoy fuera otro resultado, no el que esperábamos. Y ahora, bueno, esperar a ver qué pasa mañana y ver si hay posibilidad en la última fecha. Hasta el gol de ellos creo que estábamos bien. Sí que nos faltaba un poco más de gente arriba, de llegar, pero a partir creo que del gol ya se notó el nerviosismo, se notó que nos costó de vuelta entrar en el partido. Porque si hubiéramos mantenido la tranquilidad y el sostén de arriba de la cabeza, hubiera estado bien, seguramente ha resultado ahora sí o otro. Se notó el nerviosismo, decía Enzo. ¿Ustedes cómo están, Ricardo? ¿Ahora o después del partido? Después del partido, ahora, recordando, reviviendo lo que sucedió hoy por la tarde. Yo te voy a ser sincero. Dígame. Sabés que yo madrugo y que mi siesta es casi sagrada. Digo, voy a ver el partido. Es mal humor, Mur, con sueño encima. Me senté. Me senté a ver el partido. Me vi el primer tiempo y dije, no va para más. Me fui a dar. Cuando me levanté, lo primero que hago es prender el tele. Faltaban dos minutos para terminar el partido. 3 a 0. Me enojé, me enojé, insulté. Pero ya está, ya se me pasó. ¿Quiere ver cómo estaban los mendocinos en la calle cuando terminó el partido? Y obvio, aunque creo que un común denominador hay entre enojo y tristeza, ¿no? A ver. Muy triste. La verdad que estoy muy triste. Me desolucioné. Esperaba más de la selección. Pero creo que todavía tenemos una chance y no está nada dicho, así que... No lo puedo creer, te ocurre como Croacia. Croacia. Sinceramente, un desastre. Todo culpa de San Pablo. Sabía que iba a ser difícil, pero no un resultado tan abultado. Así que... Muy decepcionado. Aunque sea un empate, tendrían que haber dejado todo por todos los que estamos alentando y no lo hicieron. Realmente se tiene que ir. Menos Messi, todos. O sea, siempre se repite. Se repiten todos los jugadores siempre y realmente no. Hay que hacer un cambio, me parece a mí. Es que se va a dar la selección. Así que nada, me parece a mí que San Pablo no es el ET que necesita la selección. La fe es lo último que se pierde. Pero esperemos que sí. Esperemos que sea nuestra suerte. Bueno. No paran de llegar. No, definitivamente. Por un lado digo lo que opinaban los mendocinos en la calle. Por el otro lado, la catarata de mensajes circulando a través de las distintas redes sociales. Memes incluidos. Dándole rienda suelta a la imaginación con ironía, con enojo, con tristeza. Algunos hasta con bromas. ¿No? Si se dan un par de resultados nos cruzamos con Perú en el aeropuerto. Ese es uno. Uno de los tantos. Uno de los tantos. Usted ha hecho una selección, señor. Hemos hecho una pequeña selección de la cantidad impresionante de memes. Hay uno que anda diciendo por ahí que es tan caballero que dejó pasarlas todas. Vamos a repasar un poco algunos de los memes. ¿Les parece? ¿Los vamos compartiendo juntos? ¿Los vamos? Vamos a ver memes. Ahí está. Argentina está pidiendo al Papa Francisco que bautice a Messi para que lo convierta en cristiano. Es altamente ingenioso. Viendo Smarty Beat, 75 pulgadas. Este es el que querías vos. Ese es el que quería Moore. Felicito al equipo argentino. Van pasando muy rápido. Tráeme al Fajores Messi, dice el Chapo ahora. Ya no canta más, tráeme la copa. Jugamos bien, pero pasaron cosas. Es muy raro. No está todo perdido. Falta todavía, esa era la frase de Moore, perder con Nigeria. No, está mala onda, chico. Faltan 1617 días para Qatar 2020. ¡Qué nervios! No podía faltar el señor diciendo caballero a la lista para ir a buscarlo. ¿No? Sí. Buscó a varios. Caballero sin brazos. San Paoli sin brazos. La verdad, San Paoli escondiéndose, perdiendo la cabeza. Bueno, acá los volvemos a ver todos, ¿no? La verdad, algunos de la cantidad impresionante de memes que están dando vuelta en las redes sociales. También hay tuit de los famosos. Si quieren, los vemos enseguida, ¿eh? Bueno. Pero la verdad, muy ingeniosos. El ingenio argentino se hace notar con absoluta rapidez. Esperemos que no salte Alemania. Eso me enojaría mucho. Nos viene mojando la oreja bastante. ¿No? Ay, Roddy. Sobre todo con el traerme la copa. Nos vienen, se vienen burlando, nos vienen mojando la oreja. Vamos a ver que Alemania no saque absolutamente nada. Eso no se enojaría. Y mucho, ¿eh? Bueno. Gracias, Roddy. Usted necesita tranquilizarse. Bueno, acá hay gente que también necesita bajar un poco los decibeles. Le vamos a dar un tiempo. Una pausa pequeñita, pero ya volvemos. Acompáñenos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vení, vení. Tengo una excelente propuesta para vos. ¿Estás pagando alquiler? ¡Sé dueño! Ahora, con el Master Plan de Titulizar, podés tener tu vivienda propia con una cuota igual a un alquiler. Titulizar, Sociedad Anónima. Teléfono 425-3431. Consumir de más, no va más. Regula la temperatura del calefón o del permotanque. Y si no lo usás, apagá el piloto. Consumir responsablemente nos beneficia a todos. Mendoza Gobierno. Del viernes al domingo, el Jumbo. Te devolvemos el 100, el 70 o el 50% del valor en un Jumbo Check. Con tu compra en productos seleccionados de almacén comestible. Bebidas, perfumería y limpieza. Jumbo, te da más. Estamos en vivo disfrutando la Copa del Mundo Rusia 2018. La gran pregunta que surge ahora es, ¿a quién va a elegir San Paoli para jugar con la número 5 en la selección argentina? Y seguramente sea la figura del fútbol italiano que distribuye, se adapta a toda la cancha y se carga el equipo al hombro sin importar cuán pesado sea el rival. Estamos hablando de la nueva Fiat Strada Working, doble cabina de Lorenzo Automotores, que podés retirar por 80.440 pesos. Lorenzo Automotores ¡Mira qué oferta! ¡La del galponazo! Combo placar, seis puertas, más zapatero, 6.655 pesos o 12 cuotas de 707 pesos. ¡Imperdible! ¡Vení al galponazo! Todas las manchas de todo un equipo se van con Alapolvo, el jabón en polvo número uno en remoción de manchas que deja a tus blancos más blancos. Alapolvo, limpieza imbatible a menos de 7 pesos por lavado. Préstamos personales de Montemar. Este mes llévate hasta 400.000 pesos y hasta 3 cuotas de regalo. Pedirnos online en montemar.com.ar Vení a Carrefour y prepárate para alentar. Del viernes al domingo aprovechá nuestros supermercados hasta 25% de descuento en productos seleccionados de electro. Además, Smart TV 43 pulgadas Full HD a 9.999 pesos. 20% de descuento en herramientas eléctricas, automotor y pinturas. Campera de plumas a 999 pesos. Y muchas promos más en Carrefour.com.ar En Río Shop Deco le ponemos el pecho a la inflación. Mantenemos los precios, descuentos y financiación. Mira, Rack de TV. Contado 20% de descuento. 2.799 pesos. Río Shop en el Hiper Libertad de Godoy Cruz. En promoción, equipos de soldadura. También, cilindros para gases industriales y reguladores de presión nacionales. Y para soldar con lo mejor, alambres y electrodos con arco. Pagalos con ahora 12 y ahora 18. Por inauguración, nuevo local en calle San Martín, 2.959 de Ciudad. Promo mundial, careta fotosensible de Argentina. Oferta especial, máquina de soldar inverter más un kilogramo de electrodos de regalo. Sol Dexter, Godoy Cruz 450 San José Guaymayé. Y ahora también en San Martín, 2.959 Ciudad. Por obras en calle Godoy Cruz, acceda por Francisco de la Reta. Cataratas, 9 días, 5 noches. 8.199 pesos. 12 cuotas de 887 pesos. Viajar es posible. Punto viajes. La serie 699 Ciudad. Teléfono 425-9666. La luz azul de las pantallas causa fatiga ocular y daño en la retina. Protege tus ojos con Ferax Blue Blocking. El nuevo tratamiento que bloquea la luz azul para que vos continúes con tus tareas. Sin cargo con la compra de tu armazón en óptica latino. La Valle 45, Mendoza y Sucursales. En Bicicletas Evolution compartimos tu misma pasión. Con la compra de una bicicleta o aparato de gimnasia, te regalamos una camiseta de la selección argentina. Descuentos de hasta el 50% y un año de garantía. Bicicletas Evolution. Godoy Cruz y Costanera. Promo mundial en Nico Shopping. Con la compra de cualquier batería Raymax, te llevas gratis una oblea de GNC. Solo en Nico Shopping. Todo para tu auto. Promoción válida desde el 1 de junio de 2018 al 31 de agosto de 2018. Nico Shopping.com Auspicia este bloque Brother Plast Mayorista. Media sombra, polietileno y tela de cerco. Pasaron 44 minutos de las 20. Y vamos a hablar de este proyecto de ley de movilidad, por el cual no solo han puesto el grito en el cielo los taxistas y remiseros, también quienes conducen los transportes escolares. El gobierno les está exigiendo unidades más modernas. Y, a ver, tengo conocimiento de este tema porque mis nietos utilizan, algunos de ellos el transporte escolar, amigos que también tienen a sus hijos que envían el transporte escolar. Y he visto algunos que realmente a los papás les preocupan. Por afuera se ven muy bonitos, pintados, etcétera, etcétera. Pero son transportes que ya tienen más de 10 años. Ellos mismos lo reconocen, Ricardo. Sí, lo reconocen. Desde la Cámara de Transportes. Y que tienen un uso intensivo. No es un auto de la familia que se utiliza algunas horas al día. Hay 270 de estos vehículos y el 95% supera los 10 años de antigüedad. ¿Qué va a pasar? No se sabe. Porque los transportistas plantearon esto al gobierno. Directamente con esta medida, si la llegan a aplicar, desaparecemos del mapa. Son 270 familias que nos quedaríamos sin trabajo. Primero, al renovar unidad para el transporte de pasajeros, en este momento oscila entre los 900 a un millón de pesos. Más 100 mil pesos de ponerlos en condiciones para adaptarlos al transporte de pasajeros. No tenemos ningún tipo de línea crediticia. Hemos avanzado de 4 o 5 modelos para poder seguir trabajando. Entonces, realmente, no podríamos seguirlo haciendo. Es muy fácil decir, cambien el vehículo y sigan laburando. Pero es muy difícil cambiar el vehículo. Son muy caros. Nos piden permanecer. Cuando nos encontramos con los inspectores, le damos. Reclamamos por los autos truchos. Pensaba cambiar el año que viene por 5 modelos. No un 17, un 18. Pero 5 modelos más. Pero en estos momentos no puedo. ¿Cómo hay que hacer? No sé. Vamos a tratar de hacer magia lo que nos queda. Lamentablemente, nosotros no tenemos ese poder adquisitivo, como decían nuestros compañeros, para poder llegar a lo que es un cero kilómetro o un vehículo que esté dentro de las normas. O sea, de los que van a querer regirnos. El tema es muy difícil para nosotros, en la cual nunca nosotros hemos recibido ningún subsidio de ningún gobierno, de los que han estado y de los que están actualmente. Bueno, estábamos hablando de cómo se hace la renovación, ¿no? Y Ricardo decía, bueno, compras un utilitario ya usado y lo reformas. Pero eso igual implica una inversión. Sí, seguro es una inversión. Es una inversión. Pero, a ver, invertamos en seguridad también para los chicos que... Definitivamente. ...que son aproximadamente 15 mil, según las estadísticas. En eso estamos de acuerdo. De todas maneras, el director de transporte, Carlos Matilla, aseguró que por ahora no se va a aplicar ninguna norma respecto de la antigüedad de estos rodados, porque ese punto lo contempla el proyecto de ley que aún no ha sido sancionado. Vamos a escuchar lo que decía. Este es un proyecto, seguramente después se vendrá la ley y vendrá la reglamentación. En la reglamentación, nosotros la idea es trabajar para que esto no sea un cambio brusco. En el tema de los transportes escolares, como otros servicios también, van a tener un periodo de adaptación para que puedan no cambiar de golpe. Y en ese periodo de adaptación se irá a definir en el momento en que se reglamente la ley. Está establecido que la revisión técnica es cada tres meses. Pero cuando los vehículos, porque había una excepción en su momento, cuando se hizo este tipo de excepciones, que los vehículos que fueran mayores a 15 años tenían que hacer técnica cada 60 días. ¿Piensa que la economía del país hoy en día permite que justamente un transportista pueda comprar una camioneta nueva? Yo creo que no se está apuntando a que compre un vehículo cero kilómetros, sino que renueve con lo menos 10 años, que es lo que está establecido en la ley nacional. Bueno, habrá que ver en los días venideros cómo se resuelve, ¿no? Vamos a cambiar el tema y hablar del asesinato de Norma Carletti. Sí. Apenas terminado el fin de semana de la vendimia, la madrugada es el lunes, 5 de marzo. Nos sorprendíamos con esta tremenda noticia. Y el caso sigue avanzando, al menos en la investigación. Sofía Fernández lo ha seguido de cerca. Sofía, contanos cuáles son las novedades. Sí, la verdad que venimos de semanas de muchas novedades. Lo decíamos a la vez pasada, que comenzaron a partir del viernes pasado y han continuado toda esta semana las novedades sobre el crimen de Norma Carletti. Esta mujer que, como bien vos comentabas, Noelia, encontró la muerte en la madrugada del 5 de marzo. Bueno, ¿qué pasó en el día de hoy? Bueno, tienen novedades acerca de la Fiscalía de Tunuyán, porque allí en ese lugar es donde se llevó a cabo una audiencia donde Pablo Casabán, el abogado defensor de los tres hermanos Guerrero, de su papá, Juan Carlos Guerrero, y de la mujer de Juan Carlos Guerrero, Susana Hurtado, solicitó la libertad de justamente esta mujer, que es la única imputada dentro de lo que se investiga en la causa del crimen de Norma Carletti. Bueno, justamente este jueves, Teresa Dibari, que es la jueza de Valle de Uco, ordenó prisión domiciliaria provisoria. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía no está la medida confirmada, diríamos, de lo que va a ella a decidir, pero es casi una antesala de lo que va a suceder el próximo jueves, que es cuando la jueza, justamente Teresa Dibari, diga lo que ella le parece acerca de lo que postuló Pablo Casabán justamente en esta audiencia. El pedido de Pablo Casabán correspondía a la libertad directamente de Susana Hurtado. Esta mujer, que recordemos que está imputada por participación secundaria dentro del crimen de Norma Carletti. ¿Por qué está implicada en el caso ella, la esposa o la pareja del padre de los Guerreros? Porque está involucrada en la venta del Fiat 600, este Fiat 600 que utilizaron los hermanos Guerreros para escapar después de haber cometido el crimen. Pero, ¿qué plantea Pablo Casabán? Que no hay peligro de fuga y que esta mujer en realidad no tiene ninguna implicancia directa con el crimen de Norma Carletti. Es por eso que justamente dio lugar la jueza del Valle de Uco, Teresa Dibari, para justamente otorgarle la prisión domiciliaria provisoria hasta el momento. Pero van a haber novedades el lunes, Noelia, y tiene que ver con si le otorgan o no la libertad de Leonardo Issa y también podría ser la de los tres hermanos Guerreros. Eso sí me parece que es crucial en el avance de esta investigación, ¿no? Sí, por supuesto. Sería un hecho que cambie totalmente lo que hasta el momento se está llevando a cabo en este caso. Y si le otorgan la libertad a Leonardo Issa, podría ya dejar la cárcel. Le podrían dar la domiciliaria también. Bueno, todo dependerá de lo que decide el tribunal colegiado el próximo lunes a las 14. Está prometida la audiencia donde se va a definir el futuro de Leonardo Issa y de los tres hermanos Guerreros. Repasemos, Sofí, juntas, que a Issa lo acusan de haber sido el autor intelectual del crimen y a los Guerreros de haberlo llevado adelante, materializarlo. Exactamente. Y justamente que se les agregó la carátula de femicidio a los cuatro imputados y esto también agravó más aún su causa judicial. Eso es muy importante. Gracias, Sofía. A ustedes. Con ustedes vamos a compartir más noticias locales, sobre todo una de ellas importante si usted utiliza el servicio del transporte público de pasajeros. Llega la tarjeta SUBE. A partir de noviembre comienza a implementarse la tarjeta SUBE en Mendoza. El director de transporte, Carlos Mantilla, dijo que hasta abril de 2019 convivirá este sistema con la Redbus. Las Leñas es el único centro de esquí que está operativo en el país. Así lo comentó Fernando Pasano, gerente de actividades de montaña del complejo de Malargue. La temporada arrancó el 16 de junio con muy buena nieve, aunque tras el paso de una ola de calor, la calidad y cantidad de nieve preocupa, pero permanecen abiertos los tres sectores de la montaña. En cuanto a los centros de esquimas próximos al Gran Mendoza, como los puquios y penitentes, están esperando por las nevadas que les permitan retomar la actividad. Atienden a 1.350 personas por día en cuatro hospitales de cabecera. Anualmente se atiende en promedio en las guardias de los hospitales públicos de Mendoza a dos millones de personas. Solo en cuatro hospitales de cabecera, El Central, Carrillo, Noti y Lago Maggiore, diariamente se recibe a 1.350 enfermos. En 2017 se asistió en guardias y consultorios externos a cuatro millones de pacientes. Durante la época invernal se incrementan las consultas y principalmente las asociadas con patologías respiratorias. Establecemos una pausa, ya volvemos a la edición central. Una pausa, ya volvemos a la edición central. More than a minute, get used to it, funny my name keeps coming at your mouth, cause I stay with and lay in my back. Swish, swish, fish, another one in the basket. Auspició este bloque Brother Plast Mayorista, media sombra, polietileno y tela. Another one in the casket. Let's go. Swish, swish, fish. Another one in the basket. ¿Dejarías solo a tu hijo en una ciudad desconocida? Internet es una herramienta necesaria, pero encierra peligros reales. El acoso a menores, a través de redes sociales o cualquier otro medio, siempre tiene consecuencias lamentables. El grooming o acoso virtual es un delito penado por la ley. Para denuncias, escriba a acosovirtualmpf.mendoza.gov.ar. La información es absolutamente confidencial. Elonga más, así podés alcanzar las ofertas de los estantes de arriba. Te lo digo yo, el de TV Compras. En Bea te damos la mejor táctica para seguir ahorrando. Del 22 al 24 de junio, pañales Baby Sec Ultra varios tamaños, 119 pesos. Detergente Ala Doipac 1,4 litros. Precio oferta, 84 pesos. Bea. Préstamos personales de Montemar. Este mes, llévate hasta 400.000 pesos y hasta 3 cuotas de regalo. Pedirlo online en montemar.com.ar Cuando hablamos de calidad, seriedad, responsabilidad y puntualidad, solo podemos pensar en JR Milioti. Taller Integral, una marca registrada para la reparación de tu vehículo. 25 de mayo, 2.275, Las Heras. Teléfono, 448-75-88. Ponele una deliciosa aventura. Ponele lo mejor. ¿Y vos, qué le pones a la receta de tu vida? Natura, calidad de vida. Cataratas, 9 días, 5 noches. 8.199 pesos. 12 cuotas de 887 pesos. Viajar es posible. Punto viajes. La serie 699, Ciudad. Teléfono, 425-9666. Vos desde tu lugar y con la experiencia que tenés, ¿qué decís? No, no, no. Yo no voy a estar metiendo más leña al fuego. En cuanto a todo esto, digamos, ya te digo, creo que es muy difícil analizar el partido porque el golpe es durísimo. Creo que el primer tiempo fue un partido bastante parejo donde tuvimos situaciones. Nada, tragar veneno y aguantar lo que venga. El entrenador se hizo responsable en la conferencia. Usted, desde el lugar de usted, desde el jugador. Nosotros siempre nos hemos hecho responsables de lo que toca, así que eso no va a cambiar. Meterle más leña al fuego, dice Mascherano. Acaba de salir del vestuario. ¿Qué habrá querido decir con meterle más leña al fuego? ¿Qué habrá pasado en ese vestuario argentino? Bueno, nos vamos a quedar con la duda. Seguramente los próximos días iremos conociendo más de la intimidad de la selección nacional. Lo que vamos a conocer ahora son las tapas de los diarios, porque obviamente no tardaron en aparecer los títulos. Caballeros de la Angustia, dijo el diario deportivo Olé. Y la tapa, la cabeza de Willy Caballero, tapándose la cabeza de Willy Caballero. Croacia gole a Argentina y condiciona la suerte de San Paoli en el Mundial. De San Paoli y de la selección. Argentina y un papelón mundial. El título del diario Clarín. La calculadora de San Paoli tras la derrota frente a Croacia. ¿Quién necesita a Argentina para clasificar eso? Lo vamos a ver en un rato. Y ahora Messi, se preguntan desde Lanz, Portugal. No alcanzo a ver. Cantadón de Argentina. Y la cara de Messi tapándose. Argentina está en ruinas. 0-3 ante Croacia. La cara de Diego estaba desencajado. Terminó llorando Maradona. Caballero condena a Argentina y la deja al borde de la eliminación. Caballero, el técnico, la mala actuación de los jugadores. Derrota pesada con a Croacia. De ella Argentina a un paso do adeus. A un paso del adiós. Decían. La cara de Messi lo dice todo, ¿no? El día es que se tapa. Hubo un mal partido Lionel Messi hoy. No estuvo prácticamente en la cancha. Croacia aprovecha otra actuación vergonzosa de Argentina. Tapas de los distintos diarios de todo el mundo hablando de lo que fue una vergonzosa actuación de la Selección Nacional Argentina. En verdad ni quiero saber. Baila suave, baila lento. Y no juzgamos... Presentaron la información desde Rusia. Vea, estás ahorrando bien. Pago fácil, estamos cerca. Ficamen, concesionario oficial Ibeco. En Cuyo. Western Union. Movie Money for Better. Gobierno de Mendoza. Coca-Cola. Sentí el sabor. Seosa. Proyectando el crecimiento. Edensa. Toda la energía puesta en vos. Bodegas Stafili. Mendoza, Argentina. Doctor Celular. Estamos donde vos estás. Y PC Group. Mucho más que una piscina. Hands up for your colors. Hands up for your colors. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sonal Cuyano. Vagovit presenta la primera crema multitensión de textura liviana, que logra rasgos descansados al instante. Reafirma el contorno facial y en cuatro semanas alisa arrugas instaladas. Nueva Vagovit Pro Lifting. Concretamos tus sueños. Concretamos tus proyectos. Somos la empresa líder de la región en producción y comercialización de hormigón elaborado. Búscanos en Facebook. Premix Hormigón Elaborado. Con Nevada, todos los miércoles, aprovecha 7 cuotas sin interés, más 10% de descuento en bazar, decoración, deportes, entretenimiento, farmacias, indumentaria y accesorios, juguetería, perfumería, óptica y zapatería. Nevada. Sé que te tengo. A todos los bebés les encanta explorar y descubrir el mundo. Por eso llegó el nuevo a la piel sensible con fórmula hipoalergénica. Quita hasta las manchas más difíciles cuidando la piel de tu bebé. Nuevo a la piel sensible. Duro con las manchas, suave con la piel. En Río Shop Deco le ponemos el pecho a la inflación. Mantenemos los precios, descuentos y financiación. Mira Rack de TV. Contado 20% descuento, 2.799 pesos. Río Shop, en el Hiper Libertad de Godoy Cruz. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Paro y movilización. Lunes 25 de junio. Mendoza tiene la inflación más alta y los salarios más bajos. Por eso, los trabajadores de la educación paramos y nos movilizamos en el marco del paro nacional. Por reapertura de paritaria salarial ya. Por la defensa de las titularizaciones y los convenios colectivos de trabajo. Este lunes 25 de junio. Paro y movilización. Concentración. San Martín y Peatonal. 18.30 horas. SUBTE. Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. 5 minutos que han pasado de las 21. Por supuesto, a todos ustedes que llegan a casa les damos la bienvenida. Y vamos a contarles uno de los temas más importantes que tiene que ver con lo que va a pasar el próximo lunes. El llamado a la huelga nacional formulado por la CGT, el triunvirato CGTista, que va a contar con la adhesión, al menos aquí en Mendoza, de bancarios y colectiveros. Exactamente. Por eso es que se aguarda a ver qué tan contundente va a ser la medida de fuerza. Tenemos que decir que adhieren la asociación bancaria, la gente del CIPEMOM, Micros y Ómnibus. Y después también adhieren los docentes. Pero va a ser con una modalidad diferente tal vez a la nacional. Claro, no va a haber movilización. Y en cuanto a la actividad docente, bueno, todo está condicionado a que los docentes pierdan este ítem. A ver, si quieren adherir al paro y quieren perder el ítem aula. Porque las últimas medidas de fuerza decretadas por el gremio del sur de acá en Mendoza no han tenido la adhesión que históricamente han tenido por este ítem aula. Los reclamos ya son varios. Ya lo venimos haciendo como regional. Los tarifazos que hay entre el gobierno, los topes a las paritarias, las suspensiones, los despidos. Liberar el tema de la importación que lamentablemente a las pymes de Mendoza y de la Argentina les está costando trabajar. Acá casi el 80% están adheridos. Esta mañana haré con el compañero Calcán y el CIPEMOM. Que ellos adhieren. Bancario también adhiere. Camionero también adhiere. CIPEMOM deja el 20% que está eso resuelto por convenio. Bancario también para. La mayoría de los gremios vamos a adherir y vamos a fortalecer para que sea un éxito del paro del día lunes. Bien. Va a funcionar solo el 20% que establece la ley para que el transporte público de pasajeros este próximo lunes cumpla con este porcentaje. Claro, tienen que garantizar el servicio mínimo y así está estipulado. Según la Asociación Unida Transporte Automotor, el lunes entonces el transporte público va a funcionar con el 20%, es decir, que los recorridos van a empezar. Atención con esto, a las 7 de la mañana y los últimos colectivos van a salir de los controles a la hora 22. Proponen dar cumplimiento con el servicio mínimo previsto en los contratos de concesión del transporte a raíz de este paro nacional. Rodolfo Calcañi, el secretario general del CIPEMON, explicó que la entidad adhiere al paro, pero que los choferes que no quieran hacerlo tienen total libertad de acción. Desde CIPEMON sostienen que hay muchos motivos para hacer el paro. La mayoría de las actividades tienen despido, dicen desde el secretario general, aunque reconocen que no es el caso de las empresas del transporte público aquí en México. Tenemos que agregar otro dato no menos importante y es para los jubilados y pensionados. ¿Qué dato es para los jubilados puntualmente? Bueno, que ANSES por el paro del lunes, por el paro de los trabajadores bancarios, adelanta el pago a la jornada de mañana en el cronograma. Es decir que mañana cobran. Mañana es el último día de pago para el segmento que no supere los 9.201 pesos. Mañana es el último día de pago para este segmento, pero... O sea, cobran los de documento terminado en 9 y arranca el cronograma el lunes y esos son los que se van a adelantar, los que cobran a partir de los 9.201 pesos y tienen documentos terminados en 0 y 1. Es importante entonces que usted sepa que ya mañana va a estar depositado ese dinero. A ver, ¿quedó claro? Ah, ¿mañana pagan el aguinaldo a los estatales? No, ya lo pagaron. ¿Qué día es hoy? Hoy es 21. No, ya lo pagaron. Ya lo pagaron. Claro, 15. Bueno, el presidente Mauricio Macri celebró que el país vuelva a estar bajo la calificación que le contábamos ayer, como mercado emergente y no ya como mercado de frontera. Una calificación que da una consultora internacional cuya sigla es la MSCI. Dos buenas noticias tuvo el gobierno de Mauricio Macri ayer. Primero, finalmente se firmó el acuerdo que permite contar a la Argentina con 50.000 millones de dólares y que ya está, a ver, depositado podríamos decir, o girado estos 15.000 millones iniciales para enfrentar esta crisis cambiaria que tuvo el país. Esto en el marco del crédito del FMI. Claro, y la otra buena noticia es esta, la que comentaba Noelia. Lo mismo que lo que se resolvió ayer, que es volvernos a la categoría de país emergente, que más allá de las memes graciosas, de una cabeza fuera del agua, todas esas cosas que se ven, que son creativas y divertidas, significa, de vuelta, más herramientas para que más gente pueda invertir y eso significa más trabajo, sí, más trabajo, más trabajo, más trabajo para los argentinos. Que ese es el camino del progreso, el camino de derrotar la pobreza y de que generemos oportunidades distintas para nuestra clase media. No puede ser que toda la confianza, toda la relación con el mundo esté planteada solamente desde el gobierno y su presidente. La Argentina necesita que el conjunto de la dirigencia sea creíble y confiable para el mundo. Y estas dos buenas noticias, al menos para el gobierno de Cambiemos, tuvo su repercusión hoy con algunas caras más tranquilas en la asunción de los nuevos ministros. Bueno, hoy juraron justamente los nuevos ministros del Gabinete Nacional, estamos hablando de Dante Sica y de Javier Iguacel, producción y energía, entonces allí vemos el momento en que hacen la jura. El licenciado Dante Enrique Sica, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de producción, para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto a vos dependa la constitución de la nación argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, la nación nos lo demande. A continuación, firma el acta correspondiente el señor presidente de la nación, Mauricio Macri. Seguidamente lo hace el señor ministro de producción, licenciado Dante Enrique Sica. Ingeniero Javier Alfredo Iguacel, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo... Bueno, allí estamos viendo entonces la jura de los ministros, que se desarrolló en esta jornada. Gonzalo. Al inicio del central yo me preguntaba y les decía, mañana hay que esperar el resultado de Nigeria e Islandia. En eso vamos a ahondar dentro de unos segundos nada más. ¿A qué hora es? A las 12 del mediodía. Vamos a estar en el mediodía, en el noticiero, mientras estén jugando ese partido, que nosotros necesitamos que no lo gane Islandia. Porque se nos va a complicar y mucho, y estaríamos casi eliminados del Mundial. ¿Que pierda o empate? Que pierda o empate. En lo posible que pierda, pasa que después Argentina le va a tener que ganar a Nigeria. O sea, queremos que Nigeria gane mañana y que pierda el martes. Exactamente, lógico. El problema es, yo me preguntaba, ¿quién va a dirigir a la selección nacional ante Nigeria? Porque estas declaraciones del Kun Agüero a términos del partido fueron muy duras. Escuchen. Tristeza, bronca, un montón de cosas. Pero bueno, como te digo, queda todavía una chance y bueno, vamos a esperar mañana. Esperanza, milagro, lo que sea. Pero bueno, hay que esperar mañana y después, bueno, tratar de ganarle a Nigeria. En San Pablo dijo que por ahí los jugadores no se adaptaron al proyecto, que el proyecto fracasó. ¿Sentís que a ustedes les pasó eso? Que diga lo que quiera. Bueno, mañana el entrenamiento es a puertas cerradas. Esto es un indicio, ¿no? Seguramente a partir de la mañana, desde temprano, en Buen Día Argentina, van a empezar a tener más novedades con el Tanito Roles, porque a esa hora ya van a empezar a llegar las noticias de Rusia. ¿Se irá a quedar o se irá a ir San Paoli? ¿O lo irán? Digo, es la gran pregunta. Es muy difícil saberlo. Yo creo que si Argentina llega al partido del próximo martes con chances serias de clasificar, el partido el martes no lo dirige San Paoli. Es mi intuición por las declaraciones de los jugadores, por las caras. ¿Tiene algún dato más usted que quiera compartir con nosotros o no? Por ahora no. Ah, digo, no sé. ¿Quiere contar si sabe algo? Por ahora no. Bueno. Tu percepción, tu percepción. Es la que les estoy diciendo. ¿Se va San Paoli? Que no dirige ante Nigeria, si Argentina llega con chances, es mi percepción. ¿Se va o lo van? Ay, es obvio que lo van. No lo sé. Vos te pensás que se va ahí. Bueno, y un poquito más de lo que deja la jornada, Rodi. Ante el enojo yo diría renunciar. It. It. Conocido. Es el enojo que tenemos todos en este momento. Demostrar grandeza. Pero hay que estar en los errores cometidos, reconocer los errores cometidos y decirme voy. Está bien. Doy un paso al costado. Pero él es el único que puede tomar esa decisión. Además que se vaya a incorporar todo el contrato. Vos decís. Difícil. Bueno. A ver, Rodi. Es eso. Nos vamos a meter en los tuits de los famosos. Algunos tienen que ver con, ya algunos tuits, por ejemplo el de Mirta, cuando lo leamos, se van a dar cuenta que tiene que ver con el entretiempo. Otros fueron emitidos durante el partido y final después del partido. Acá tenés a Gastón Portal diciendo estamos preparados. Solo León está con su hijo listo para ver el partido. Eso fue antes. Guillermina Valdés y nuestra set de Gloria diciendo dónde están. Jugadores sin sangre, ¿no? Es un poco lo que se criticaba más allá de lo que dice Titito. Jorge Real estuvo medido, ¿eh? Estuvo medido porque no insultó. Pero puso en un momento vergüenza. Esto fue cuando terminó el partido. No está en la hora de los tuits. Pero Luciana Salazar. Armani. Pidiendo a Armani, por favor. Un gran pedido de todos, ¿no? Yo creo que lo pedimos todos, sí. Mirta, esto fue en el entretiempo. Pidiendo vamos a la selección argentina. Vamos todavía, ¿sí? Susana Jiménez también. Vamos a Argentina. De mi alma. Puso a Susana en muchas banderas argentinas. Esto fue en el entretiempo, ¿eh? Después empezaron los tuits mucho más duros de algunos famosos, inclusive insultando. El que sorprendió que siempre insulta es Jorge Real. Lo único que puso fue vergüenza. Bueno. Vamos a ver qué nos está programando la municipalidad de Capital para estos días. CiudadanMendoza.gov.ar y habla de este plan de renovación con la nueva plaza del barrio Soberanía Nacional. Las actividades son este sábado 23 de junio a partir de las 11 de la mañana. ¿Quiere conocer lo que nos depara el tiempo, Mur? Bien. Me parece que baja la temperatura, ¿no? ¿En serio? Sí, tenía por lo menos. Ay, con lo lindas que están las tardes. Escúcheme, nos ha confundido usted de horario. Es que tenemos a Richard Mura a esta hora acá, a Pedro Daniel, le digo, porque Pablo está enfermito. Así que, bienvenido, Pedro Daniel Massa. Hola, amigo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Ah, pero eso es una pesadilla. Está con San Paoli y... Pero también me persigue acá. Ay, cómo te quiero. Hola, Noe. Hola, Pedro. No, no la hagamos, Bull. Soy el Freddy Krueger de tu vida. No, Ricardo. No, por favor, no hay ningún problema. Bienvenido a este horario, entonces, donde me siento tan cómodo, ¿no?, como en otros horarios. Gracias, Pedro. Bueno, Noe. Sí. Noe, va a bajar, efectivamente, como decía Ricardo, la temperatura, pero no mucho mañana. Va a estar bajando más rápido entre el sábado y el domingo. Yo creo que esos dos días se van a presentar mucho más frescos, un poco más nublados también, y hasta te diría que para el sector oriental de la cordillera, a la altura de lo que es el Valle de Uco aproximadamente, es decir, del lado argentino, podemos llegar a tener algunas precipitaciones de nieve. En cordillera, en cordillera, no en el llano. En el llano esperamos máximos que van a estar entre 12 y 14 grados para el fin de semana, solo para el fin de semana, el primer fin de semana del invierno. Bueno, a lo largo, por lo menos de la primera parte de la semana que viene, la temperatura va a volver a ser tan agradable como lo fue hoy, como lo fue ayer y antes de ayer. Bueno, vamos a... Yo lamento un poquito que bajen las temperaturas, sobre todo las máximas, porque por ahí a la hora de la siesta está más lindo para hacer actividad física al aire libre cuando el tiempo lo permite. Pero bueno, si tiene que ser así, así será. Llegó el invierno, ¿no? No, no vamos a volver a lo que fue el comienzo de junio, el final de mayo, ¿te acordás? Sí. Con esas máximas de 4, 5, 6 grados. No, a eso no vamos a volver. Vamos a volver a máximas que van a ser bajas, pero moderadamente bajas. Yo creo que no van a estar por debajo de los 10 grados. Entre el sábado y el domingo esperamos máximas que podrían estar entre 12 y 14 grados aproximadamente. Y el día de mañana, viernes, va a ser una transición desde los 17, 18 que estuvimos en el día de hoy, a lo que será el fin de semana, que como te comentaba, tiene la posibilidad de tener un poco más de gris y un poco menos de temperatura, sobre todo el sábado. Hagamos un repaso del pronóstico extendido, Pedro. Con mucho gusto. Para mañana viernes, entonces, lo que esperamos son condiciones de tiempo bueno en general, una temperatura mínima que puede estar entre ellos, una máxima de 18, con poca nubosidad. Para el sábado esperamos 5 a la mañana, 13 a la tarde. Y para el domingo, 6 a la mañana, 12 en horas de la tarde, con un cielo que, como te decía, va a estar entre parcial y mayormente nublado. Muy bien. Esta noche sí que voy a dormir tranquilo, bien relajado, bien calmado, porque, bueno, después de escuchar a mi amigo, ese es el efecto que me causa. Bueno. Mira. Un abrazo enorme, Pedro. Daniel Maza. Lo despedimos a esta hora, pero mañana tempranito lo recibe Mur, con una sonrisa. Sí, sí, no, si estoy alquilado. Un abrazo enorme. Chao, Ricardo. Un abrazo. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Bueno, Mur, mañana lo tenés que recibir con una sonrisa, porque yo ya lo prometí. Siempre lo recibo con una sonrisa. Se me quedaron bien. Que él no me crea, que mi sonrisa es sincera. ¿Vos te olvidás que yo he estado la mañana, Mur? Pausa, ya volvemos. Ese verso inicial, la mirada fugaz, la primera impresión que cuenta, magnetismo total, ese beso casual de estudiantes en primavera, un presente ideal que parece irreal, un destino tan coincidente. nos miramos como un segundo. Nos miramos como un segundo y los dos supimos que era para siempre. Estoy hecho para vos, Morocha. Estoy hecho para vos, Morocha. Estoy hecho para vos, Morocha. Vamos, Argentina. En este mundial, alentemos todos a nuestra selección. Y con Tecno, pintemos nuestros corazones de celeste y blanco. Aprovecha las promociones, descuentos y cuotas con tus tarjetas para que tu vida y tus sueños se pinten con los colores que más te gustan. Acércate por nuestras sucursales y asesorate con nuestros especialistas. En Tecno, pensamos en vos. El fútbol no te deja pensar en otra cosa. No te pierdas estas ofertas en Coto. De viernes a domingo, asado a 99 pesos con 90 por kilo. Vacío a 132 pesos con 90 por kilo. 70% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales de marcas seleccionadas de yogures y postres lácteos. Fideos, suavizantes y jabón líquido para la ropa. 25% de descuento en marcas seleccionadas de vinos. Y 4 por 3 en leche la serenísima. Coto, yo te conozco. Recuerde, del 18 al 25 de junio, vence el impuesto automotor. Si aún no recibió su boleto, puede descargarlo en www.atm.mendoza.gov.ar o llamar al 148, opción 1, para más consultas. ATM, Administración Tributaria Mendoza. ¿Sabés qué? Todas, pero todas, podemos tener alguna vez una infección vaginal. Ropa ajustada, un baño ajeno, y cambios en el pH pueden causarla. Muchos creen que es solo por contacto sexual, pero no. Cuando la tenés, sentís ardor, picazón, y notas cambios en el flujo. Mi ginecóloga me dio la clave. Lo me can. Sus óvulos en solo tres días, eliminan el hongo que produjo la infección. Sabemos cómo estar bien. Lo me can. Para las chicas que van de frente. Producimos plantas de vid a pie franco e injertadas. Conocemos el valor de tu inversión. Estamos comprometidos con el mejor servicio y calidad. Vivero San Nicolás. Excelencia en plantas de vid. www.sannicolasvid.com Explorar el mundo Tocar Sentir Como lo hacíamos antes Como si fuera la primera vez Él puede tener tus ojos Tu sonrisa Vos podés tener sus manos Por eso nunca dejes de tocar Porque el mundo está hecho para eso Nueva línea de cuidado de manos de Lizoform El Lizoform que ya conoces Ahora para tus manos El mundo está hecho para tocarlo Lizoform S.C. Johnson Una compañía familiar Paula confió en su jabón por años Pero su jabón se enjuaga tan bien como Dab Con su jabón Vio algo que no esperaba En cambio Dab se enjuagó mejor Para una piel suave y limpia Elegí Dab Promo mundial En Niko Shopping Con la compra de cualquier batería Raymax Te llevas gratis Noblea de GNC Solo en Niko Shopping Todo para tu auto Promoción válida desde el 1 de junio de 2018 Al 31 de agosto de 2018 NikoShopping.com Bueno Arrancamos a entrenar Vamos Le dimos duro hoy Para que no nos duela nada Usamos el nuevo Vengueres Inflamante Llegó Vengueres Inflamante Alivia el dolor y la inflamación localizada Es nuevo Es para todo tipo de lesiones Nuevo Vengueres Inflamante Imparable contra el dolor Ahora todos usamos Vengueres Inflamante En Bea Cuidamos lo tuyo Este 22 de junio Asado surtido de oferta 119 pesos Suprema de pollo al kilogramo 99 pesos con 99 Bea Llega la rifa más grande y solidaria de todos los años Vigésima segunda rifa A beneficio de la cooperadora del Hospital Noti A autos cruceros Y cientos de premios más A beneficio de la cooperadora del Hospital Humberto Noti Todo por los niños Venía Musimundo y solía en grande Aprovecha esta promo exclusiva de 18 cuotas sin interés Con tus tarjetas de crédito en todas las televisores Y queda como un campeón Musimundo, parte de tu mundo Cicatricure Gel funciona en todos los casos Cicatrices por quemaduras mejoran visiblemente con Cicatricure Gel Mirá este caso Estaba en casa preparando el mate con unos amigos Y me volqué agua hirviendo en toda la mano Me quedó una cicatriz enorme Usé Cicatricure Gel durante 8 semanas Y fueron evaluando los resultados La primera semana la piel estaba mucho mejor Yo la veo mucho más chica Mirá Me regeneró toda la piel El poder de regeneración de Cicatricure Gel También funciona en tu caso Comprobalo Cicatricure Gel Ciencia que regenera tu piel Renová tu casa Renová tu pasión Vení a Easy del 19 al 24 de junio Y aprovecha nuestra feria de descuentos Con hasta 30% en calefones Termotanques y calefacción eléctrica Además, última oportunidad en TVLED 4K Easy, proveedor oficial de la selección argentina Sin lugar a dudas El tema central de esta jornada Es lo que pasó con la selección nacional Frente a Croacia Y este desastroso 3 a 0 Bueno, estuvo bien Mur Las malas palabras Ustedes en casa también tienen que guardarlas Porque todavía estamos en horario de protección al menor También para usted Gonzalo Fernández este mensaje Fernández Perdón Presente, diga por lo menos Estoy haciendo cuentas Disculpenme estoy con la calculadora ¿Y qué está contando? Y lo que tiene que pasar para que Argentina tenga una chance el próximo martes ¿Un milagro? La mañana 12 del mediodía Juega Islandia ante Nigeria Lo que más nos conviene a nosotros Es que gane Nigeria Ya si vamos a ponernos viciosos y pedir más Lo que más nos conviene es que gane Nigeria 3 a 0 ¿Y por qué es esto? Por la diferencia de gol La diferencia de gol de Islandia Que tiene la misma cantidad de puntos que Argentina 1 es 0 La diferencia de gol de Argentina es menos 3 Para llegar a la última fecha Con chances iguales a la de Nigeria A la de Islandia Tenemos que rezar para que mañana Nigeria gane 3 a 0 Croacia ya está clasificada Sí, sí, Croacia está clasificada Puede estar segundo o primero Pero está clasificado Si Islandia empata Obviamente Islandia va a tener 2 puntos Va a estar segundo Detrás de Croacia con 6 Y vamos a quedar con un punto Nigeria y Argentina Y el martes Nigeria se enfrenta con Argentina Y Croacia con Islandia Islandia ahí tendría que perder Y Argentina ganar Claro Para clasificar Pero Islandia podría empatar Con Croacia Y llegar a 2 puntos Pero Argentina tiene condiciones De ganarle A Nigeria Y... Bueno Hay mucho... Me gusta Julián saber Porque tiene siempre Buena vibra Si... Todos queremos que le ganes Julián Si vuelve Si vuelve la paz al vestuario Si vuelve la rebeldía El carácter ¿Eh? Todas las cosas que le faltaron hoy A los jugadores argentinos Si se va a San Paolo Y si se va... Bueno Pero estamos en un medio mundial Y se pasó con España ¿No? Se fue el OPT Y llegó Hierro Bueno Hay que esperar Vamos a ver Que pasa mañana Primero hay que esperar A que mañana Nigeria le gane a Islandia Recordame ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la tabla de posiciones? 6 puntos para Croacia 1 punto para Islandia Con diferencia de gol 0 1 punto para Argentina Con diferencia de gol Menos 3 0 punto para Nigeria Con diferencia de gol Menos 2 Porque perdió con Croacia 2 a 0 Incluso hasta ganando Islandia Podríamos llegar a A clasificar Pero ya se tendrían que dar Muchísimas cosas Mañana recemos todos Muchachos 12 del mediodía Que Nigeria Le haga partido a Islandia Y en lo posible Si le gana 3 a 0 Ya iríamos más tranquilos Ah Si después quedamos iguales Iguales en puntos Iguales en diferencia de gol Se define por menor cantidad De tarjetas De tarjetas amarillas Y rojas Si ahí también quedan igualados Hay sorteo No quiero ser Como dice A la gente de campo Un lechuzo bodeguero No Entonces no sea Entonces no diga nada Ricardo Por favor Todos pensábamos que a Islandia Le ganábamos fácilmente Que sí Que era un equipo duro Que era un equipo guerrido Festejamos el sorteo Ricardo Claro Festejamos el sorteo Porque jugábamos con Islandia Y Nigeria Decíamos El más difícil Se pinta a Croacia Nigeria A Nigeria Porque le venimos ganando En los mundiales Pero en Nigeria Ya nos ganó 4 a 1 Hace un par de meses Nada más en un partido amistoso Lo que pasa es que Cuando se hizo el sorteo No pensamos que el trabajo Iba a ser tan malo Que el trabajo del técnico San Paoli Iba a ser tan malo Iba a no generar La empatía de los jugadores Porque no la generó Nunca Clasificamos Por individualidades Al mundial Clasificamos Porque Messi Se iluminó en Ecuador No se olviden de eso Por favor El trabajo De la Asociación Del Fútbol Argentino Y San Paoli Ha sido paupérrimo En todo sentido Porque desde la AFA Debieron haber visto Que San Paoli No tenía un verdadero Plan de trabajo No tenía una idea Y no sabía Cómo llegarle a los jugadores Y tendrían que haber Intercedido de alguna manera No pasó Y acá estamos viendo Los resultados Que Hoy por hoy son Lamentables Sí Lamentables Uno busca por ahí Palabras para calificar Lo que pasa es que Es difícil ¿Por qué? Nos ha caído a todos Como un mal de agua fría Yo creo Y creo que es una pregunta Que nos hacemos mucho ¿No? Y algo nos dijo Julián Titito hace Algunos minutos Nada más ¿Por qué? ¿Por qué no Cristian Pavón? ¿Por qué no Iguay? Caprichos del técnico Bueno ¿Por qué no Armani? Caprichos del técnico Totalmente Bueno Quien se ha encaprichado Con un tema también Se ha encaprichado Pero mucho más feliz Que Con otro matiz Sí, totalmente Es Julián Chabé Juli Necesitamos una perlita más De lo que se va a ver Viste cuando Palermo Entraba en el último minuto Y hace un gol Esperemos que esto sea así Cámbianos el ánimo Cámbianos el ánimo Anticipo de lo que terminamos De ver mañana Que terminamos de ver más recién Por favor La vaina y la piedra El mar que pasó Lagunas de arena El viento y la voz ¿Cómo funciona una casa Con 20 padres Y 80 hijos? ¿Cómo se hace patria En el desierto? Durante la cena Compartiendo una exquisita Tarta de jamón y queso Las maestras responden Qué ganas de verlo entero ¿No? Claro No se puede Bueno, esto es solo un anticipo Porque creemos que mañana Estén del otro lado Y nos acompañan Exactamente Sí Entonces vamos a dejarlo ahí Hasta ahí También para irnos con algo lindo Porque la verdad Que hoy ha sido un día Difícil con esto De la derrota de la selección Les prometo que van a ver Cosas en ese informe Que no pasan en la ciudad Como por ejemplo La gente que va hasta la escuela Para tener wifi Porque no hay wifi en el pueblo El único wifi es el de la escuela Entonces en la medianoche Encontramos un hombre solo Que es un exalumno ¿Qué haces acá con un fueguito? Vengo a buscar wifi Para conectarme con mi familia Que está y me dice California Y yo digo ¿Tu mamá está en California? No, Nueva California Acá Claro Lo que es ser de la ciudad, ¿no? Bueno, mañana lo vemos Porque les aseguro que les va a gustar Gracias, Julio A ustedes Y esa voz de Paula Neder Qué bonita Qué bonita Muy bonito el tema también Es muy lindo el tema Es de Paula Neder Y de Sebastián Garay Y de Sebastián Garay ¿Usted de Tilo? Usted también, Mur No sea gracioso Usted de Tilo Un buen Malbec Y a la cama, Titito ¿Va a mezclar todo? Claro, Titito O el té puede ser al final de la cena Estoy acá desde las 10 de la mañana No me moví Ansioso por el partido Después del partido Estaba desmascado Usted de Tilo Un poquito así, Malbec Un poquito así Ojalá Ojalá eso pase Que le vaya bonito, Gonzalo Gracias Usted también, Mur Que descanse Levántese tempranito mañana para BDA Como es habitual Claro Gracias por acompañarnos Que tengan muy buenas noches Sean felices Chau Hasta luego Que anden bien Bueno, no lo sé Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Salvando las diferencias Económicas, fundamentalmente te pareces al jeque Que le puso los puntos sobre las ideas A Pisi Sí, está en el horno también, ¿no? Perdió ayer Otra vez ¿Vieron los partidos de ayer? Sí Entre el avión y el fútbol No la pasó bien en este Mundial El que la está pasando bomba en este Mundial Que se trajo la bandera, que tiene unas ganas de hincharlo Como loco, y dijo Traen comida y al programa te voy Perdón, yo podía decir una cosa Vienes solamente por eso Trae la bandera, el Tano es el que trabaja hoy Yo vine por la picada Y el partido Y viene Marcela Furlanos en los estrenos del cine Así que tirame Retirate Rodolfo Retirate Buen día Roddy ¿Cómo estamos? Algo tenés, no me digas que no ¿Cómo? Algo tenés Sí, algo hay, siempre algo hay del espectáculo ¿Me querés adelantar o te querés quedar ahí? No, claro Porque es el pie Se llama pie No, vamos a hablar Para tu santicito Bueno, pero la gracia era contar que no Que venía que trabaje el Tano Esa era la gracia, digamos Pero sí, nos vamos a meter un poco en el tema de callejeros Vamos a hablar un poco de Moria Que está dando mucha tela para cortar últimamente Sobre todo en su relación con Tinelli En la cual se metió Rial Se metió a varias gente Así que sí, hablamos un poquito de todo eso Gracias Roddy Bueno, y nosotros Acompañándolos a ustedes a esta hora de la mañana Con toda la información El espectáculo El deporte, por supuesto, infaltable En la jornada de este día jueves Pero también Lo que tiene que ver con la actualidad de nuestro país Uno de los temas preponderantes hoy Ineludible en las portadas de los diarios de todo el país Es este Que tiene precisamente Diario 1 de Mendoza Le suben al país la categoría financiera Y ahora es emergente Cambia el estado de mercado fronterizo Que recibió en el 2009 Y esto posibilita Después lo vamos a explicar más claramente La probable llegada de inversión extranjera De capitales foráneos Como los dioses Messi una figura histórica Tiene que ver con uno de los grandes museos de San Petersburgo Que han justamente utilizado la cara de muchos jugadores famosos Con vestimentas de los viejos líderes caudillos moscovitas Llegó el primer tramo del crédito del Fondo Monetario Internacional De 15 mil millones de dólares También está el partido de las 3 de la tarde Argentina-Croacia Volvemos todos a la cancha Dice el título Por el azar del dólar Ya hay más turistas de Brasil y Chile En una casa de chacras Hayan muerto a una mujer con un corte Bianco ya firmó con quién Con gimnasia y el viernes lo presentan El chaucha está listo para asumir Tanito En un ratito nos contás algo Nos adelantabas ayer Se fue el lechu Llegó el lechu y llegó el chaucha ¿Cómo le dicen al estadio de gimnasia? No, no le dicen Ensalada Víctor Lerotani Yo voy a proponer la ensaladera También podría ser La ensaladera Es buen amor Se va el lechuga Llega el chaucha Sí Es bueno, es buena Tenemos más títulos para compartir con todos ustedes Vamos a poner ahora los diarios nacionales Y arrancamos como siempre con Clarín Argentina vuelve a ser mercado emergente Y llegan los fondos del FM Y es el tema del día también para el diario Clarín Alivio para la economía Según este diario Smartphones ya interpretan emociones Otro ataque de los taxistas Casa Uber Le dispararon un móvil de Cabify en Almagro Ante la ola de críticas Marcha atrás de Donald Trump Con la separación familiar de los inmigrantes Este tipo está loco Quería deportar a los hijos De los residentes ilegales Que iban a ser detenidos Fíjate que hubo aerolíneas Que se negaban a trasladar a los niños Y además los apartaban como en una especie de jaula Horrible, horrible La foto La selección frente a su rival más peligroso Desde las 15 juega con Croacia Clínicas privadas y ley del aborto Crece el debate por la objeción de conciencia Uno de nuestros títulos también Hoy pasa por este tema, otra vez La nación de este jueves 21 de junio El título principal también Sube la calificación del país Y se facilita la llegada de más inversiones Macri necesita redibujar el mapa Escribe Carlos Pañi en la columna El escenario Obviamente también está el partido de la selección Hoy con Croacia Sin margen de error Es el título que elige este diario Paritarias El gobierno se resigna a una pauta del 25% Que es lo que consiguió el sindicato de camioneros Para desactivar el paro Lograron en paritarias un 25% de aumento Y ahora otros gremios pretenden lo mismo Bueno, con lo de Trump Recibió muchísimas críticas de todo el mundo Parece que cedió Y finalmente no va a separar a las familias inmigrantes Todos los diarios hacen referencia también A la muerte del ex canciller de Raúl Alfonsín Dante Caputo El cronista comercial ya está en pantalla El Fondo Monetario Internacional Aprobó el préstamo Y Argentina ascendió a la categoría de emergente Tras el cambio en el Banco Central El fondo chequeó a Valde Caputo Al programa Es otro Caputo Luis Caputo El titular del central Las acciones argentinas subieron casi 15% En Nueva York Por los anuncios Dujovne concurrirá al Congreso A explicar el acuerdo Llega el oxígeno externo Para una economía que necesita recuperarse Los operadores creen que el mercado ganará volumen Y miran a los bonos cortos La justicia frena la llegada de parquímetros a los barrios Esto en Buenos Aires También está en el cronista La decisión de Donald Trump De retroceder Y ordena no separar a hijos de inmigrantes Que quiere deportar Lo cuenta el cronista comercial Página 12 ya está en pantalla Esta ruleta rusa La selección se juega frente a Croacia En su futuro en el Mundial Donald Trump tuvo que retroceder También lo cuenta Página 12 Y el tema destacado Para Página 12 Pasa por esta investigación Que vincula a un hermano de Macri Y a miembros de la familia Macri Con los Panama Papers Panama Papers Más filtraciones El título principal a Macri Se le queman los papeles Una nueva entrega del Consorcio Internacional De Periodistas de Investigación Revela las maniobras realizadas En la causa para Safar a Macri Del escándalo Y que su hermano Gianfranco Blanqueó 63 millones de otra offshore secreta El Fondo Monetario Plantó bandera Así hace referencia Página 12 Al acuerdo firmado Con la Argentina Que le permite acceder A este préstamo De 50 mil millones de dólares Tanito Olé ya está en pantalla Claro que sí Allí aparece Luis Suárez Que ayer marcó En el triunfo ante Arabia Otro gol de Cristiano Ronaldo Para la victoria de Portugal Los tres partidos Terminaron con idéntica diferencia 1 a 0 San Paoli Con tres cambios Sin pavón de entrada Y una táctica Más estilo San Paoli La selección necesita Mejorar su imagen Y sus chances Ante el líder del grupo A las 15 Argentina Ante Croacia El título central Arranca o no arranca Dice Veremos cómo le va Al seleccionado nacional Hoy tres de la tarde Esperemos que arranque Esperemos que arranque Chicos Lo importante hoy Es no perder Bueno chico ¿Qué pasó con Pavón? Digo yo ¿Qué pasó con Pavón? ¿No daban por hecho El Cristiano en el equipo? ¿Quiere que vamos a sentarnos? Este Sí Mucho A ver Eran las opciones Que existían desde antes De ayer Marcaban eso Que podía jugar Pavón Que podía jugar Messi Que podía jugar Enzo Pérez Una de las opciones Era que decidiera Reforzar el mediocampo Y lo pusiera a Mesa Y a Enzo Pérez juntos Y no a Pavón Bueno parece Que es por lo que Se va a incrementar el técnico Porque no lo ha confirmado todavía Recordemos que ayer No lo confirmó Paoli San Paoli Tranquilo Que queda mucho Yo enseguida Le prometo Que le voy a explicar Cuál es la idea de San Paoli Pero hoy tenemos que Ponernos en modo hincha Ricardo ¿Estás seguro vos? No se quejen ¿Estás seguro de poner Blanco sobre negro En este tema? Sí Totalmente No puedo entender Lo que querés que te diga 6 de la mañana 42 minutos Comenzamos el desarrollo De la información Y vamos a arrancar Por un tema que hace ya rato Venimos hablando Y es el tema De la despenalización Y legalización Del aborto Que ha dividido No solo a la sociedad Sino incluso a los médicos Exactamente Desde la sociedad De obstetricia De Mendoza Una entidad Con muchos años De asentamiento De actividad Aquí en En nuestra provincia Salió también A manifestarse Claro que esta vez A favor de la despenalización Del aborto Entienden Los profesionales nucleados En la sociedad Que es una cuestión De salud pública Además Aclararon Que Ninguna institución Ninguna institución Puede objetar Puede Apelar A la objeción De conciencia Al ser una institución Al ser un organismo Bueno Eso es lo que piden Los médicos Que sea de parte De la institución Y no parte De cada uno De los médicos Ayer Pablo Texido Nos decía que sí Que El artículo De la constitución Nacional No establece Si es para Personas físicas O personas jurídicas Entonces como Persona jurídica Estamos hablando De una clínica Que son Ámbitos privados Puede Puede Perfectamente Hacer uso De Este Derecho constitucional Que es la objeción De conciencia Pero La sociedad De obstetricia Opina que no Hubo otra manifestación En el departamento De San Rafael Allí Médicos Enfermeros Obtetras Se manifestaron Pero a favor De la despenalización En contra De la despenalización De la borte ¿Y cómo lo hicieron? Con un chaquetazo Que fueron al parque ¿Cómo se llama el parque Que tiene allí San Rafael? Vos que tenés 25 de mayo Bueno Y con las chaquetas De trabajo Exactamente Se sacaron las chaquetas Y las tendieron Probablemente Sobre el pasto verde Rechazo A esta despenalización Del aborto Que Ya ha comenzado A tener Presión Por parte De la iglesia Y de entidades Que no están a favor De la despenalización Presión Movimiento Estuvo siempre Estuvo siempre Pero digo Ha empezado una campaña De concientización También la iglesia Y organismos Que se oponen A esta práctica En la República Argentina Y lo que pretenden Perdón Que se siga Lo que pretenden Es Que el senado Postergue Su tratamiento ¿Concientización Sobre qué En definitiva? Sobre lo que ellos creen Que está mal Sobre lo que ellos creen Que tiene una postura religiosa Pero está bien Ellos Claro Yo no estoy discutiendo No, no, está bien Estoy contándole A nuestros amigos Que la iglesia Ha comenzado Con una campaña Pero ha comenzado Comenzado hace rato Y más En San Rafael No se olvidó Que en el sur No querían que dieran Ni clases En malargo De sexualidad No, iba a decir Porque la calle Entiende como médicos A los médicos Y no todos los médicos Entran dentro De esta práctica O sea Un traumatólogo Pues vas a un hospital El traumatólogo No va a hacer un aborto No, por supuesto Claramente Se entiende Se entiende Que son aquellos médicos Que se dedican a La gente generaliza Dicen los médicos Está bueno que Estamos hablando De una rama específica De la medicina Que es la que entiende En este tema Los médicos obstetras Exactamente Médicos obstetras Y además Tienen que ver Con los enfermeros Digamos Los médicos No trabajan solos Por eso te decía Que en San Rafael No solamente fueron médicos Fueron enfermeros Fueron obstetras Técnicos Obsteticias Anestesiólogos Quinecólogos Hubo una Conjunción allí De las distintas Especialidades médicas Lo que quería decir Con respecto a la iglesia Perdón Es que Relanzó Tano Para que no te enojes Voy a cambiar el término Relanzó Relanzó Su campaña Lo que le quiero decir Es que la iglesia Siempre ha estado detrás de esto Pero no de ahora Desde siempre Básicamente Pero me estás contando Lo que ya sé Por eso le digo Me estás contando A ver A ver si te queda más claro Yo no dije Que se meta en el partido A ver si te queda más claro Frente al tratamiento Que se viene en el Senado Del tema de la despenalización Del aborto Que algunos dicen Podría suceder En dos meses Exactamente La iglesia Relanza su campaña Relanza su campaña Para tratar De que en el Senado Se postergue el debate ¿Y qué sería la campaña? La misma Que hacer referencia a vos Pero te estoy hablando De un relanzamiento BDA tuvo en su momento Un inicio Y hoy hace un mes Se relanzó Una campaña Que van a salir a No sé ¿Qué sería una campaña? Y salir a los medios Se trata de concientizar Hablar de la importancia De la vida Me parece que viene Por ese lado Utilizar a los medios Es conocida Robles Es decir La postura de la iglesia Es conocida Obvio Salen otra vez Salen otra vez Con la misma postura Pero relanzándola Frente a lo que se viene En el Senado Bueno Esto genera debate No solo acá Seguramente En casa En la calle Con tus amigos Es lo que sucede Con temas tan Un tema tan importante Con respecto a esto Y vamos a tener Ya mismo habilitado La línea de Whatsapp Para que justamente Nos cuentes También tu opinión 2 6 1 3 37 75 0 0 En un ratito Comenzamos a leer Dicen que hoy va a haber Empanadas Aquí chicos Así que vayan arrimándose Al fogón Porque hoy juega La selección argentina Y vamos a mantener La cábala Que no nos salió muy bien La semana pasada Pero la vamos a sostener Este En tanto y en cuanto Nuestra producción Tenga El depósito hecho Para comprar la comida Ah la de la picada La de la picada La de la picada Y no va a ser igual ¿Sabes por qué? Porque le vamos a Clavar unas empanaditas Claro, claro Estuvo en discusión Ah vamos sumando Y vamos sumando Si no funciona Solo la picada O sea que si hay otro partido Viene asado Obvio Y sería el martes que viene Líquido ¿Y a qué hora? El martes que viene A las 3 de la tarde también Líquido Buena pregunta Es el líquido Es un milito Ya no se pone en duda Pero es muy temprano chicos ¿Qué soda con empanada Con soda? No Tiene que haber Como la semana pasada Rodi muy temprano Para que nunca es muy temprano No Pero Por ejemplo Son las 6.49 minutos En Mendoza ¿Sabes qué? ¿Y le clavas un vino? Pero nosotros Tenemos que ajustarnos En esta circunstancia A la hora rusa Claro Uno se adapta A la selección A ver Todo el esfuerzo Que haya que hacer Por la selección argentina Lo vamos a hacer Quedate tranquilo Hasta cambiar los relojes Todo el esfuerzo Que tengamos que hacer En pos de que esa selección gane Lo vamos a hacer ¿A qué hora es el partido? A las 15 A las 3 de la tarde Es buena hora Para una picada Y una cerveza A esa hora sí Listo A esa hora Cambiamos de horario La selección Que ya está en Nismi 500 kilómetros Hay aproximadamente Entre Bronisky Bronisky Así donde está La selección argentina Y Nismi Que es donde va a jugar hoy Viajó ayer Ya se instaló allí Dio conferencia De prensa Sampaoli No confirmó el equipo Pero enseguida vamos a escuchar Al técnico del seleccionado nacional O ahora Como diga la producción Al técnico de la selección argentina Que ayer justamente habló Sobre esta situación ¿No? Lo que tiene que ver con Messi Habló de que Messi Es un prócer Para los argentinos Habló de que No confirma el equipo Porque hasta ayer No se lo había dado A los jugadores Uno entiende que a esta hora Seguramente ya Sampaoli Habló con los futbolistas Y habrá seguramente Anunciado a ellos Al menos la formación Que marca esa formación Que no estaría Pavón desde el arranque Es el clamor popular Así como fue el clamor popular Por Armani Y el tipo Líquido al caballero Hay un clamor popular Ahora por Este Pavón No juega a Di María Porque yo no sé Si es que quieren tanto a Pavón O quieren menos a Di María En realidad a Di María No va a jugar Eso también es verdad Bueno El que ingresa Por su performance anterior Claro por eso Que todos decían Sale Di María Entra Pavón No va a pasar eso En principio Vamos a esperar Por ahí Sampaoli nos sorprende Enseguida Pero en principio Lo que pretende Sampaoli Es un medio campo Que tenga un poco más de marca ¿Por qué dicen que recién ahora Sampaoli va a hacer lo que él quiera? Porque hubo mucha discusión La famosa línea de cuatro ¿Se acuerdan? Cuando los jugadores Le cantaron en un colectivo Que le cantaron Con línea de cuatro Le cantaban Un mensaje subliminal De los jugadores Para con Sampaoli Bueno Obviamente Estamos hablando de grandes figuras Hace poquito hablaba con un técnico Amigo acá de Mendoza Que me dice Imagínate A mí se me plantan los pibes Que juegan acá ¿Vos te imaginás Lo que debe ser dirigir A estos muchachos? No debe ser fácil Con esto no lo estoy justificando A Sampaoli Se dio en cierto modo En el partido con Islandia Quizás hizo un mix Entre su idea y la de los jugadores Y ahora es como que Da toda la señalación de afuera Que el tipo dice Bueno, ahora vamos a jugar A lo que a mí me gusta Me da la impresión Yo lo comparo a Sampaoli Con un turista extranjero O dos turistas extranjeros Que llegan a una provincia desconocida Acá a la izquierda No, 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 no Seguí derecho No, pará, pará Me parece que es a la derecha No, no sé si están así No sé si están así A mí me parece que Esto que va a poner hoy en cancha Se parece mucho a lo que quiere Y a lo que él ha venido laburando No sé si te digo Primero por un lado 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 Que también muchachos Están en su último mundial Muchos Así que habrá que adaptarse A lo que sea Porque hay muchos que se quedan Ya sin la posibilidad De al menos pensar Con ser campeón del mundo Pero escuchemos lo que decía Ayer en la ciudad Donde va a jugar la selección argentina El técnico Jorge Sampaoli El hecho de que el mundial Arroje la chance De saber de que Está siendo muy complicado Para algunos equipos Que pensábamos Que podían ganar La primera fecha Y no fue así También nos da La posibilidad De saber De que cada partido Va a ser Muy complicado En relación al partido De mañana Yo estimo De que Va a ser un partido Muy difícil Porque Croacia Tiene Una selección O una generación De jugadores Muy destacada Viene de ganar Y eso El tipo De equipos Que Que